En la lección de hoy aprenderemos acerca de los silencios musicales, así como existen figuras que demarcan la duración de las notas, también existen figuras que demarcan la duración de los silencios. Cuando estamos hablando de un silencio musical, estamos hablando de la ausencia de una nota en un determinado tiempo. Así que los silencios musicales se escriben de la siguiente forma. Tenemos el silencio de redonda, que es un rectángulo debajo de la cuarta línea del pentagrama, ocupando entonces la mitad del tercer espacio de abajo hacia arriba, y se le llama entonces silencio de redonda. Tiene una duración de cuatro tiempos. También tenemos el silencio de blanca, que es un rectángulo en el mismo espacio, pero sobre la tercera línea del pentagrama, y se le conoce como silencio de blanca, y tiene una duración de dos tiempos. De igual manera existe el silencio de negra, y el silencio de negra se escribe como una Z al revés, con una curvatura hacia abajo. Se le llama silencio de negra. Y tiene la duración de un tiempo. Existe una forma rápida de escribirla, y es haciendo un palito hacia abajo, y una comba hacia arriba, que baja. Es lo mismo. Luego tenemos también el silencio de corchea, que dura medio tiempo. Y es muy parecido al de negra, pero es más cortito, y parece como una Y. Y se le llama silencio de corchea. Y tiene la duración de medio tiempo. Entonces, para resumir, tenemos que los silencios son la ausencia de notas, y cuando estén presentes, no se deberán tocar ni alargar las notas. Debemos de tener mucho cuidado cuando tenemos los silencios, de no alargar las notas cubriendo el espacio de aquellos silencios. Por ejemplo, si tenemos una nota que sea negra, hagamos de cuenta que tenemos este do negra. Estamos en cuatro cuartos. Y luego entonces tenemos un silencio de negra, y luego tenemos arre. Y luego tenemos otro silencio de negra. Entonces, no podemos alargar este do que cubra los dos tiempos. Este do entra en el primer tiempo. El silencio entra en el segundo tiempo. La siguiente nota, que es re, entra en el tercer tiempo. Y existe otro silencio al cuarto tiempo. Entonces, rítmicamente, vendría siendo, si contamos un, dos, tres, cuatro, tan, tan. No podemos alargar esta nota que cubra el tiempo del silencio. Debemos cortarla en el momento en que el tiempo va a cambiar, o de acuerdo a la duración de cada uno de ellos. Por último, la aplicación del puntillo también cuenta con los silencios. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle el puntillo al lado del silencio. Así que si tenemos un silencio de redonda, y le ponemos el puntillo, quiere decir que va a durar seis tiempos el silencio. Si tenemos un silencio de blanca, y le añadimos el puntillo, quiere decir que va a durar tres tiempos. Y si tenemos un silencio de negra, y le añadimos el puntillo, quiere decir que va a durar un tiempo y medio. Lo mismo podemos hacer con el de corchea. Si le añadimos, entonces serían tres cuartos de tiempo. Ya que la corchea es medio tiempo, había que añadirle la mitad de medio. Entonces, la misma aplicación de los puntillos se aplica tanto como para las notas, como para los silencios. Una de las cosas que genera mucha confusión en aquellos que están aprendiendo, es de que el silencio de redonda es muy parecido al de blanca. Pero esto no debe generar ninguna preocupación. La razón es que, por ser el de redonda el doble de tiempo de blanca, obviamente si tenemos cuatro cuartos, el silencio de redonda cubrirá todo el compás, mientras que el de blanca no. El de blanca necesitará de otra nota, una nota o lo que aparezca allí para cubrir el espacio del tiempo. Entonces, de pronto son muy parecidos, pero se pueden identificar fácilmente, porque en este tenemos los cuatro tiempos cubiertos y aquí tenemos dos tiempos y luego otros dos tiempos. De esta manera se puede saber muy bien, sin tener necesidad de mirar exactamente su ubicación. Así que, a pesar de que parecen iguales, es fácil identificar el uno del otro, porque el uno tiene el doble de duración que el otro. Por último, existe una forma abreviada de llenar un compás con silencios, y es poniendo un silencio de redonda sin importar cuál sea la unidad métrica. Si tuviéramos cuatro cuartos y ponemos un silencio de redonda, sabemos que este cubre los cuatro tiempos del compás. Esto queda matemáticamente bien, pero la forma abreviada en otro tipo de compás, por lo menos tres cuartos, si ponemos un silencio de redonda, obviamente serían cuatro tiempos entre tres. Sin embargo, esta forma abreviada se utiliza para evitar tener que escribir por lo menos un silencio de blanca con puntillo, y también evitarnos escribir tanto. Ahora, si existieran compases más grandes, por lo menos seis cuartos, sería entonces un silencio de redonda con puntillo. Pero comúnmente abreviados, solamente se va a poner así, para cerrar el compás. Y esta es una forma abreviada de llenar entonces el compás con silencios. Es muy común ver esto, y se puede aplicar en cualquier tipo de compás. Tenemos y tenemos dos cuartos, sería lo mismo, aunque poniendo uno de blanca, sería lo mismo. Pero muchas personas utilizan la forma abreviada, que es silencio de redonda, para llenar el compás. Entonces, esta forma nos sirve para que podamos entonces hacer rápidamente silencios llenando compases completos. Otra cosa también que es muy importante en todo esto, es que muchas veces los silencios se pueden escribir en diferentes formas para ayudar el conteo, o para ayudar a llevarnos el pulso correctamente. Esto ocurre mucho en compases como lo son tres cuartos. ¿Qué cosa estoy hablando? Estoy hablando de que si tuviéramos un sol y el resto fueran silencios, entonces podemos hacer un silencio de blanca. Esto ya llenaría los dos tiempos. Esto está correctamente bien. Pero algo muy común es ver, por lo menos, la nota y luego dos silencios de negra. La razón por la cual se puede ver esto muy comúnmente es que nos ayuda a contar. Entonces aquí podemos ver los golpes y la visión de los golpes es algo muy importante a la hora de tocar o de cantar llevando los pulsos correctamente. Entonces es algo muy común. Puede también ser al revés, silencio de negra, silencio de negra y luego la nota que yo quiera. Entonces aquí veo los golpes de una forma muy clara. ¿Qué poner entonces el silencio de blanca seguido de la nota? Cualquiera de las dos formas está bien. Las dos formas se van a ver, pero esto es para que entendamos que esta forma o esta estructura de verlo así nos ayuda a contar. Así que lo podemos escribir de diferentes formas, de diferentes maneras, con tal de que lo podamos leer mejor. Lo único que quebranta la ley matemática son la abreviación, que es el silencio de redonda en cualquier tipo de compás para llenar completamente el espacio en compás. Ahora cabe resaltar que esa regla solamente es cuando el compás no tiene absolutamente nada. Si tiene una nota u otra cosa, no puede aplicarse. Así ya estaría incorrecto. Pero si yo quiero llenar el compás de silencios es más breve poner silencios de redonda. Otra cosa también que evitan muchísimas personas que escriben música es el puntillo en tres cuartos, sobre todo en los silencios. Entonces si tengo un silencio de blanca con puntillos ya son los tres tiempos. A veces evitan poner el puntillo y lo que hacen muchas veces es que ponen o un silencio de negra seguido de un silencio de blanca, que es lo mismo, o un silencio de blanca seguido de un silencio de negra, o también tres silencios de negra. Eso también es muy común para evitar el puntillo. Todas las formas son correctas y estas formas, la única que nos ayudaría visualmente a contar sería esta. Y otra funcional sería esta, que es como si tuviéramos una nota larga. Pero vamos a poder ver cualquiera de estas combinaciones. También las podemos ver en tiempos donde hay notas de por medio, por lo menos si tuviéramos un cuatro cuartos, si tuviéramos un cuatro cuartos, si tuviéramos por lo menos este la, y queremos hacer los tres tiempos, a veces muchos evitan poner el silencio de blanca con un puntillo, y a veces lo que hacen es que ponen silencio de blanca seguido de silencio de negra, o viceversa. La nota con el silencio de negra y el silencio de blanca. Eso también es algo muy común para evitar poner el puntillo, a algunos no les gusta ponerlo, y otros lo dejan así. Pero viene siendo lo mismo. Aquí son tres tiempos, aquí son dos más uno, son tres, y aquí también es uno más dos, son tres. Así que cabe, todos tres caben, y se pueden poner de cualquier forma según se pueda leer mejor o según la conveniencia de cada cual. Así que estas cosas son muy comunes de verlas en la música, pero todas son válidas. Ejercicio uno. Uno, dos, tres, cuatro. Do, sol, la, si, do. Si, la, sol, la, fa, mi. Sol, fa, mi, re, do. Ejercicio tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, mi, fa, mi, re. Do, fa, la, do. Si, la, mi, do. Ejercicio cuatro. Un, dos, tres, mi, re, do. Mi, re, do. Un, dos, tres, mi, re, do. Un, dos, tres, mi, re, do.